La cafeína y la meditación afectan el cerebro de maneras similares. Las investigaciones han demostrado que la meditación, una práctica conocida para ayudar a relajar la mente y el cuerpo, puede cambiar los patrones de ondas cerebrales y promover la concentración y la memoria. La cafeína, proveniente del café, el té o los refrescos, tiene efectos similares, pero generalmente se acompaña de otros efectos de salud que no se experimentan con la meditación. Tanto la cafeína como la meditación tienen un efecto a corto y largo plazo en el cerebro, pero las investigaciones apuntan a que la meditación es el mejor método para aumentar estos efectos beneficiosos. Aunque en algunos aspectos son similares, la cafeína y la meditación tienen diferencias, principalmente en relación con sus efectos sobre las emociones y el sistema nervioso central. Las similitudes entre la cafeína y la meditación se centran en sus habilidades para influir en las ondas cerebrales, o en la comunicación eléctrica y el movimiento en todo el cerebro. La cafeína, que proviene de alimentos como el café y el té, puede influir en la actividad de las ondas cerebrales para promover el estado de alerta y el recuerdo de la memoria. Sin embargo, estos beneficios rara vez son de larga duración. La cafeína realiza esta tarea ayudando al cerebro a producir más ondas beta, que están asociadas con el pensamiento rápido y la vigilia. Esta es la razón por la que los síntomas de abstinencia de la cafeína en los hábitos al café o las gaseosas incluyen cansancio y respuesta lenta, ya que el cerebro depende de la fuente regular de cafeína, para suministrarle los movimientos eléctricos que necesita para comenzar el día. Dos de las principales diferencias entre la cafeína y la meditación son sus efectos en el sistema nervioso y los efectos iniciales en la conducción de las ondas cerebrales. La cafeína estimula el sistema simpático dentro del cerebro, que se asocia con una respuesta rápida, pensamiento y movimiento. La meditación, por otro lado, normalmente estimula el sistema parasimpático, que es importante para la digestión y la relajación, así como para liberar el estrés. Aunque la cafeína y la meditación parecen ofrecer beneficios para la salud, los beneficios de la meditación sobre el funcionamiento adecuado de las ondas cerebrales durante todo el día parecen ser más permanentes que los de la cafeína. La meditación puede provocar efectos similares a la cafeína en la química cerebral, principalmente la de producir ciertas ondas cerebrales y aumentar el tiempo de respuesta y promover una mejor memoria. Durante la meditación, las ondas cerebrales se vuelven más lentas, lo que indica relajación y estimula el sistema parasimpático. Los estudios han demostrado que las personas que practican meditación regularmente obtienen mejores calificaciones en los exámenes y están más alertas durante el día, al igual que con los usuarios de cafeína. Sin embargo, estos efectos con la meditación se pueden ver más claramente en los escáneres cerebrales y son más duraderos que con el uso de la cafeína.